Ministra, en la presa se habló de un ultimátum de usted a la NFP para que se diera cuenta de la devolución de los dineros a Sergio Jadoe. Sí, pero hay que aclarar que cuando señalaron que a la Ministra se le había acabado la paciencia, lo que nosotros dijimos fue, hay una última señal que queremos dar y que estamos esperando a la nueva directiva y creemos que va a ser acogida porque tuvimos una recepción muy distinta de esta nueva directiva liderada por Salah. Lo que estamos diciendo es que en esa oportunidad establecimos un plazo de 10 días que se cuenta desde que se les notifica. Por ahí en algún diario de circulación nacional salió que era el lunes, hicieron el ejercicio desde el anuncio contar 10 días. Los 10 días son hábiles y se cuentan desde que ellos son notificados, por lo tanto lo más probable es que esto caiga entre los primeros días de febrero. Ese sí es el plazo fatal que nosotros dimos porque ya hemos hecho bastantes solicitudes de cambios de estatutos y otras acciones, pero como le digo yo estoy bastante auspiciosa de que va a ocurrir porque hay un cambio de mano importante. Así que por ahora no voy a hablar de la segunda etapa si ello no ocurre porque estoy segura que va a pasar. Digamos, hoy vimos una muy buena disposición y hemos estado en diario contacto con la directiva.